El golpe de calor es un problema muy importante, sobre todo ahora en verano con las faltas de temperaturas, la humedad y si hacemos ejercicio físico. Recordad que es muy importante hidratarse bien con agua o con soluciones isotónicas y evitar hacer ejercicio durante las horas de mayor calor, es decir, a medio día. El golpe de calor supone un fallo en la regulación de la temperatura corporal. Puede aparecer mucha sudoración o, por el contrario, sensación de frío y piel de gallina. Esto es porque el cuerpo está confuso y no sabe cómo reaccionar y piensa que necesitamos más calor del que ya tenemos. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con un golpe de calor o encontramos a otra persona que esté sufriendo un golpe de calor? Lo primero es apartarlo del foco de calor, es decir, ponerlo a la sombra, refrescarlo con bebidas isotónicas y ventilarlo. Si esto no es suficiente porque su temperatura no baja de 40 grados, tendremos que llamar al 112 para que reciba asistencia sanitaria. Recordad, lo más importante es prevenirlo, pero si no sucede ya sabéis cómo debemos actuar y disfrutad de un verano saludable.